Hace tiempo atrás, errores cometí Miraba sin parar, tratando de fingir Me hallaste, me hallaste, me hallaste Eh, 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 eh Luego no te importe, pero eso me gustó Cuando me enamoré, juiste con mi amor Me heriste, me heriste, me heriste Eh, 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 eh Me di cuenta que yo Nada soy para ti Me di cuenta, amor, que tanto yo fui Siempre supe desde que te conocí Que un problema eras, me enseñaste Lugares donde nunca fui Y aún así me humillaste Siempre supe desde que te conocí Que un problema eras, me enseñaste Lugares donde nunca fui Y aún así me humillaste Siempre supe desde que te conocí Que un problema eras Calificado y ahora me suelo Te disculpará, no me irá a llorar Él solo fingirá Que no tuvo la culpa Alguna, alguna, alguna Alguna, ah, 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 ah Rumores escuché, confirma la verdad Al fin pude entender Que solo fue una más No hay duda, no hay duda, no hay duda Ay, 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 ay Me di cuenta que yo Nada soy para ti Me di cuenta, amor, que tanto yo fui Siempre supe desde que te conocí Que un problema eras, me enseñaste Lugares donde nunca fui Y aún así me humillaste No te preocupes desde que te conocí Que un problema era Que lo he quitado y ahora me suelo ¡Suscríbete al canal!